En relación con Madrid, vamos a ver, yo creo que ayer el ministro de Sanidad fue muy claro, muy explícito también en su rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, donde, como saben ustedes, aprobamos un estado de alarma territorializado para la Comunidad de Madrid, en concreto, una serie determinada de municipios. Creo que lo que ha dicho siempre el ministro de Sanidad es lo que yo comparto, lo que comparte el conjunto del Gobierno. Bueno, nosotros siempre hemos puesto por encima de cualquier otra consideración la salud pública, el salvar vidas. Hemos pensado, y además pedimos a todos los gobernantes que hagan lo propio, que pensemos en los enfermos, que pensemos en el profesional sanitario que está enfrentándose de nuevo al COVID en los hospitales, en los centros de atención primaria, que pensemos también en los familiares de las víctimas, en las víctimas, y que, por tanto, seamos conscientes de que tenemos que dar una respuesta clara, contundente a la evolución de la pandemia en determinados territorios. Es evidente, resulta evidente, porque ahí están los datos, que la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid, y en particular en algunos ayuntamientos, es muy elevada y es una evolución preocupante. Vemos también la tasa de positividad de las PCRs que se están haciendo en la Comunidad de Madrid. Vemos también el grado de ocupación en las hospitalizaciones en la Comunidad de Madrid. También lo que representa el grado de ocupación en las UCIs. Por tanto, es evidente que tenemos que dar una respuesta determinada a la situación de la pandemia en Madrid. Eso es lo que ha hecho el Gobierno. De hecho, lo que estamos haciendo es simplemente dar una respuesta jurídica, pero continuar con las medidas que se vienen implementando de una semana a esta parte. Por tanto, esperamos que durante los próximos 15 días, que va a durar el estado de alarma, podamos contener la pandemia en Madrid, que podamos doblegar la curva, y, en consecuencia, nosotros seguimos tendiendo la mano al Gobierno de la Comunidad de Madrid para trabajar conjuntamente. Pero teníamos que dar una respuesta ante esta situación, porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados, y eso es lo que hizo ayer el Gobierno de España aprobando este estado de alarma.